¿Qué es el nombre de vosotros? Antonio. ¿Antonio qué? Agusté. ¿La situación que está pasando con una de ellas? ¿Qué fue lo que pasó con ella? El problema, un problema que yo tengo con ella, una de las mujeres haitianas, todos saben, tiene un problema conmigo, y fui a Haití, pero él busca una cosa que se llama bujería, y trae una botella, y metela para el cuerpo mío, y después me duele mucho. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Yolanda. Yolanda. Sí. Me duele mucho. ¿Con algo líquido en una botella? Sí, una botella, grande. ¿Y a qué tú vienes a la autoridad? Imaginante, para apreciar a la mujer, para entregar la botella. ¿Tú tienes la botella? No, ella lo tiene. ¿Quién quiere ganar a la mujer para que entregue la botella? Claro que sí, para apreciar a la mujer, porque ella va a matar mucho la gente, tú ves cómo está mi cuerpo. Tú ves, se me duele mucho. Tú ves. ¿Qué te pasó en el cuerpo? ¿Cuándo? Me duele mucho. Yo no puedo trabajar. Me pica mucho. Me pica mucho. ¿Dónde sucedió esto? Ella te dio el líquido a tu hijo? ¿Eh? ¿Te dio el líquido a beber? Sí. Un líquido. ¿Te lo dio a beber? No. ¿Te lo tiró encima? Sí. Ella lo tiró en mi cuerpo mío. ¿Dónde ella te tiró el líquido? Ayer. ¿A dónde? ¿En qué sitio a la beber? En Palmalito, en la calle Nueve. Abajo de la comodora. ¿El nombre tuyo? Antonio. ¿Y ella se llama? Yolanda. ¡No! Sí. ¡No! No le damos el lienzo de la comodora.